Conozco un hombre de poder, a un hombre de poder, a un hombre de poder Él me ayudará a vencer, me ayudará a triunfar, el sol se llama Él Es fuerte más que el viento, su gloria es más que el mar Su amor nunca deja de ser, en él puedo yo confiar Es fuerte más que el viento, su gloria es más que el mar Su amor nunca deja de ser, en él puedo yo confiar Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir Y todos reunidos en la mesa, es Cristo el que va a servir Padre te damos la gloria y la honra, el poder y la alabanza Porque tú eres grande Señor, porque tú eres poderoso Porque tú eres el único Dios, porque no hay otro como tú Gracias Señor, recibe la alabanza de nuestro corazón con agrado Para ti, bendito sea tu nombre para siempre Como corren ríos por todo mi ser Como corren ríos por todo mi ser Como corren ríos por todo mi ser Es que yo confío en Cristo mi Rey Como ríos de agua viva, que salta para arriba, que llevo dentro Firma, confirma, confirma, que en este momento el Espíritu Santo se está moviendo Allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo No habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor Cuando estemos los redimidos, allá en el cielo Allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo No habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor Cuando estemos los redimidos, allá en el cielo Aleluya Alabaremos al Señor Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor Cambio el número de los redimidos Y todos alabaré, y todos alababan al Señor Y todos alababan al Señor Unos oraban, otros cantaban, pero todos alababan al Señor Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor Alabaré, alabaré a mi Señor Yo siento gozo en mi alma Gozo en mi alma Gozo en mi alma Gozo en mi alma Y en mi ser Son como ríos de arriba 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 En mi ser Una vez más Yo siento gozo en mi alma Aleluya Gozo en mi alma Gozo en mi alma Gozo en mi alma Y en mi ser Gózame Muy feliz Ese pueblo Es el pueblo Es el pueblo Vive así Porque un día Conoció A Jesús El Salvador Ese pueblo Vive así Porque un día Conoció A Jesús El Salvador Y aquí está el pueblo Y aquí está el pueblo De Dios Sintiendo su poder Aquí está el pueblo De Dios Sintiendo su poder El poder está aquí El poder está aquí El poder está aquí El poder está aquí Que me llene Que me llene Que me llene A mí Que me llene 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 A mí Que me llene Que me llene El pueblo de Dios, aleluya, sintiendo su poder. Aquí está el pueblo de Dios, sintiendo su poder. El poder está aquí, el poder está aquí, el poder está aquí, el poder está aquí. Que me llene, que me llene, que me llene a mí. Que me llene, que me llene a mí. Paco luchó por un ángel, por una bendición. A Colucho con un ángel por una bendición Yo la vine a buscar y sin ella no me voy Yo la vine a buscar y sin ella no me voy Dámela Señor con tu gran poder Dámela Señor con tu gran poder Yo la vine a buscar y sin ella no me voy Yo la vine a buscar y sin ella no me voy Ya la iglesia se va de esta tierra Porque aquí no está su mansión Volaremos con gozo a los cielos Donde mora Jesús el Salvador Volaremos con gozo a los cielos Donde mora Jesús el Salvador Mi alma volará, mi alma volará Al son de la trompeta mi alma volará Mi alma volará, mi alma volará Al son de la trompeta mi alma volará Gózate hermano, gózate Gózate hermano, gózate Gózate hermano, gózate La presencia de Dios Gózate hermano, gózate Gózate hermano, gózate La presencia de Dios Gózate hermano, gózate Gózate hermano, gózate Gózate hermano, gózate Gózate hermano, gózate La presencia de Dios Gózate hermano, gózate Gózate hermano, gózate Gózate hermano, gózate La presencia de Dios Si tú quieres sentir el espíritu manifestado, alabale con las manos, con los pies y con la boca, y verás que la bendición viene y te toca, 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 Ya te toca, a que tú no sabes lo que nada más lo pasó Lo que pasó, lo que pasó A que tú no sabes lo que nada más lo pasó Lo que pasó, lo que pasó Fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo Fue el Espíritu Santo que sobre palos se derramó Fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo Fue el Espíritu Santo que sobre palos se derramó El gozo del Señor, mi fortaleza es El gozo del Señor, mi fortaleza es El gozo del Señor, mi fortaleza es El gozo del Señor, mi fuerza es Si tienes ese gozo, tienes que cantar Si tienes ese gozo, tienes que cantar Si tienes ese gozo, tienes que cantar El gozo del Señor, mi fuerza y el Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz La vida es nada, todo se acaba Solo Dios hace al hombre feliz Dígaselo Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz La vida es nada, todo se acaba Solo Dios hace al hombre feliz Solamente en Cristo, solamente en Él La salvación se encuentra en Él No hay otro nombre dado a los hombres Solamente en Cristo, solamente en Él Jehová está en su templo, alábale que Él vive Jehová está en su templo, alábale que Él vive Alábale, alábale, alábale que Él vive Alábale, alábale, alábale que Él vive ¿Quién es el que vive? Cristo es el que vive ¿Quién es el que sana? Cristo es el que sana ¿Quién es el que salva? Cristo es el que salva ¿Quién es el que tiene? Cristo es el que tiene Que a su nombre gloria Que a su nombre gloria Dale la gloria, dale la gloria al Señor Porque Él es grande Dale la gloria, dale la gloria al Señor Porque lo merece No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios que pueda hacer las obras Como las que haces tú No hay Dios que pueda hacer las obras Como las que haces tú En esta reunión Cristo está Él ha prometido estar Donde dos o tres en mi nombre Allí estaré, allí estaré, allí estaré Yo lo siento en mí Yo lo siento en mí Su espíritu me hace hablar Yo lo siento en mí Yo lo siento en mí Su espíritu me hace cantar Más con espada Ni con ejército Más con su santo espíritu No es con espada Ni con ejército Más con su santo espíritu Y estos montes se moverán Y estos montes se moverán Y estos montes se moverán Con su santo espíritu Te alabarán Te alabarán, oh Jehová Todos los reyes Todos los reyes de la tierra Porque han oído los dichos de su boca Y cantarán de los caminos de Jehová Te alabarán, oh Jehová Todos los reyes Todos los reyes de la tierra Porque han oído los dichos de su boca Y cantarán de los caminos de Jehová Porque la gloria de Jehová es grande Porque Jehová es exceso en sus caminos Porque Jehová es exceso en sus caminos Porque Jehová atiende al Unite Las miradas lejosan a ti Se pasea por aquí Se pasea por allá Aquí se siente El espíritu de Dios Se pasea por aquí Se pasea por allá Pasea por aquí Pasea por allá Aquí se siente El espíritu de Dios 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 Se pasea por aquí Se pasea por allá Se pasea por aquí Se pasea por allá Aquí se siente Espíritu de Dios Jehová Sama, Jehová Sama Un shot del cielo queremos Sacúdete la víbora, préndele fuego Sacúdete la víbora, préndele fuego Sacúdete la víbora, préndele fuego Fuera Satanás, fuera de aquí Que los hijos de Dios venimos contra ti Fuera Satanás, fuera de aquí Que los hijos de Dios venimos contra ti Y traemos dinamita, dinamita petecostés Sal los pies de la cabeza 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 Sal los pies de la cabeza, sal los pies de la cabeza, sal los pies Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece Mi paz os dejo, paz os doy, no como el mundo nada, pueblo mío yo te la doy Mi paz os dejo, os doy, no como el mundo nada, pueblo mío yo te la doy Pueblo mío yo te la doy Aquí se siente Espíritu de Dios Aquí se siente Espíritu de Dios Jehová Sama, Jehová Sama Jehová Sama, Jehová Sama Un shot del cielo queremos Un shot del cielo queremos Sacúdete la víbora, prendele fuego Fuera Satanás, fuera de aquí, que los hijos de Dios venimos contra ti Fuera Satanás, fuera de aquí, que los hijos de Dios venimos contra ti Y traemos dinamita, dinamita que te cortes De la cabeza, pie de la cabeza, sal los pies de la cabeza, sal los pies de la cabeza, sal los pies Yo siento como que aquí, la gloria cayó Yo siento como que aquí, la gloria cayó Cayó, ya cayó, la gloria ya cayó Ya cayó, la gloria ya cayó Cayó, ya cayó, la gloria ya cayó Solo los muertos no alaban a Dios Solo los muertos no alaban a Dios Pero el que está vivo, alaba a su Creador Pero el que está vivo, alaba a su Señor Pero el que está vivo, te alaba con amor Pero el que está vivo, alaba a su Creador Solo los muertos no alaban a Dios Solo los muertos no alaban a Dios Pero el que está vivo, alaba a su creador Pero el que está vivo, alaba a su creador Pero el que está vivo, alaba a su creador Si tú quieres ver la gloria de Dios Si tú quieres ver la gloria de Dios Solo tienes que creer, solo tienes que creer En la sangre de Jesús hay poder y hay poder En la sangre de Jesús poder y hay poder Tú quieres ver la gloria de Dios, si tú quieres ver la gloria de Dios Solo tienes que creer, solo tienes que creer, solo tienes que creer Que en el nombre de Jesús hay poder y hay poder Que en el nombre de Jesús hay poder y hay poder, poder y hay poder Jesús tiene poder, Jesús tiene poder Jesús tiene poder, Jesús tiene poder Algo está descendiendo, algo está descendiendo Algo está descendiendo, algo está descendiendo Es la gloria de Jehová, es la gloria de Jehová Es la gloria de Jehová Algo está descendiendo Algo está descendiendo Es el fuego de Jehová 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 Ya me está quemando 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 de la cabeza Sal los pies 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 de la cabeza de la cabeza a los pies, de la cabeza a los pies. Ya me está quemando, 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 ya me está quemando de la cabeza a los pies de la cabeza. Gozo, gozo, gozo yo quería, pero lo buscaba, donde no lo había. Y gozo, gozo, gozo yo quería, pero lo buscaba, donde no lo había. Pero un día Cristo, el dador de la vida, me llenó de gozo, del que yo pedía. Pero un día Cristo, el dador de la vida, me llenó de gozo, del que yo quería. Y gozo, gozo, gozo yo quería, pero lo buscaba, donde no lo había. Pero un día Cristo, el dador de la vida, me llenó de gozo, del que yo pedía. Pero un día Cristo, el dador de la vida, me llenó de gozo, del que yo quería. Lléname de tu espíritu, lléname de tu espíritu, señor. Lléname de tu espíritu, lléname de tu espíritu, lléname de tu espíritu, señor. Envía tu poder, envía tu poder, envía tu poder, envía tu poder, señor. Queremos más poder, queremos más poder, queremos más poder, señor. Queremos más poder, queremos más poder, queremos más poder, señor. Aquí está el pueblo de Dios, sintiendo su poder. Aquí está el pueblo de Dios, sintiendo su poder. El poder está aquí, el poder está aquí, el poder está aquí, el poder está aquí Que me llene, que me llene, que me llene a ti Así, así, así se alaba Dios, así, así, así se alaba Dios Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo Así se alaba Dios, así, así, así se alaba Dios Así, así, así se alaba Dios Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo, sí se alaba Dios A este Cristo alabo yo, que fue el que me salvó A este Cristo alabo yo, porque fue el que me salvó A este Cristo alabo yo, porque fue el que me salvó A este Cristo alabo yo, porque fue el que me salvó Y danza, y danza, y danza como David Y así, y así, y así se alaba a Dios Y así, y así, alaba a Dios Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo, así se alaba a Dios Lloverá, lloverá, fuego celestial Lloverá, lloverá, fuego celestial Yo me quiero mojar, me quiero mojar Yo me quiero mojar, de este fuego celestial Yo me quiero mojar, yo me quiero mojar Yo me quiero mojar, de fuego celestial Y danza, y danza, y danza como David Y danza, y danza, y danza como David Y a este Cristo alabo yo, porque fue el que me salvó Espíritu, Espíritu, Espíritu Espíritu, Espíritu Santo y Fuego Espíritu Santo y Fuego Solo dale la libertad Y déjalo que se mueva Y ahí se está moviendo, ahí se está moviendo El Espíritu Santo Ahí se está moviendo, ahí se está moviendo Ahí se está moviendo, el Espíritu Santo Ahí se está moviendo, ahí te está tocando Ahí te está llenando Poder de Dios quema, poder de Dios Y ahí te está quemando Solo dale la libertad Pide a lo que se mueva Pide a lo que se mueva Pide a lo que se mueva Ahí se está moviendo, el Espíritu Santo Ahí se está moviendo, ahí te está tocando Ahí te está llenando Ahí te está llenando Poder de Dios quema, poder de Dios Quema Y ahí te está quemando 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 Quemando Ahí te está quemando Ahí te está quemando Alabado sea Dios Gloria a Dios, alabado sea el Señor Alabanzas al Rey que vive, aleluya Alabanzas al Todopoderoso Al Santo, al Precioso, al Hermoso, al Poderoso Santo de Israel, aleluya Solo dale la libertad Solo dale la libertad Solo dale la libertad Solo dale la libertad Y déjalo que se mueva Y déjalo que se mueva Y déjalo que se mueva Mueva que se mueva, que se mueva Se mueva, que se mueva, que se mueva Se mueva, que se mueva Se mueva, que se mueva Ahí se está moviendo Ahí se está moviendo El Espíritu Santo Ahí se está moviendo Ahí te está tocando Ahí te está tocando, ahí te está tocando Ahí te está tocando, ahí te está sanando Ahí te está sanando, ahí te está sanando Ahí te está sanando, poder de Dios Quema, poder de Dios, quema, poder de Dios Quema, poder de Dios, quema, poder de Dios Quema, poder de Dios, quema, poder de Dios A este Cristo alabo yo, porque fue el que me salvó A este Cristo alabo yo, porque fue el que me salvó Está cayendo, fuego está cayendo Fuego me desconté, fuego me desconté Fuego me desconté, fuego me desconté De la cabeza, a los pies de la cabeza A los pies de la cabeza A los pies de la cabeza Ya está aquí, ya llegó el Espíritu de Dios Ya está aquí, ya llegó el Espíritu de Dios Ya está aquí, ya llegó el Espíritu de Dios Ya me está tocando Aquí se ayuna, aquí se ora Aquí se ayuna, aquí se ora Aquí se ayuna, aquí se ora Se alabo Dios a toda hora Se alabo Dios a toda hora Se alabo Dios a toda hora ¡Poder de Dios quema! ¡Fuego me desconté! ¡Fuego me desconté! ¡Fuego me desconté de la cabeza a los pies de la cabeza! ¡Fuego me desconté! ¡Fuego me desconté! ¡Poder de Dios quema! ¡Poder de Dios quema! ¡Poder de Dios quema! ¡Poder de Dios quema! Vamos todos a alabar al que vive Por los siglos de los siglos, amén Vamos todos a alabar al que vive A su Espíritu Santo también Vamos todos a alabar al que vive A su Espíritu Santo también Vamos todos a alabar al que vive Por los siglos de los siglos, amén Él es digno de toda la gloria Él es digno de todo el honor Es por eso que quiero cantarle Porque Él mis pecados perdonó Y vamos todos a alabar al que vive Por los siglos de los siglos, amén Vamos todos a alabar al que vive A su Espíritu Santo también Vamos todos a alabar al que vive A su Espíritu Santo también Vamos todos a alabar al que vive Por los siglos de los siglos, amén Él es digno de toda la gloria Él es digno de todo el honor Es por eso que quiero cantarle Porque Él mis pecados perdonó El Dios de paz aplaste a Satanás Y lo ponga debajo de mis pies El Dios de paz aplaste a Satanás Y lo ponga debajo de mis pies Tengo poder pa' vencer al Leo Pa' vencer a las pita, al cachorro y al dragón Tengo poder pa' vencer al Leo Pa' vencer a las pita, al cachorro y al dragón El Dios de paz aplaste a Satanás Y lo ponga debajo de mis pies El Dios de paz aplaste a Satanás Y lo ponga debajo de mis pies Tengo poder pa' vencer al Leo Pa' vencer a las pita, al cachorro y al dragón Tengo poder pa' vencer al Leo Pa' vencer a las pita, al cachorro y al dragón Ya llegó, ya llegó Espíritu Santo ya llegó Ya llegó, ya llegó Espíritu Santo ya llegó Y déjalo que se mueva Un rayo cayendo sobre mí Un rayo cayendo sobre mí Y quema, que quema y quema Ya llegó, ya llegó Santo ya llegó Ya llegó, ya llegó Santo ya llegó Y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva Como un rayo, yendo sobre mí, como un rayo Y quema que quema y quema, y quema que quema y quema Y quema que quema y quema, y quema que quema y quema Y aquel que caminó, sobre las aguas Y aquel que caminó, sobre las aguas Está aquí, está caminando Está aquí, está caminando Está aquí, está caminando Está aquí, está caminando Era una escalera, la que agoteía Ángeles bajaban, ángeles subían Pero era la gloria de Dios 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 Jesús tiene poder 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 Y ya lo estoy sintiendo Ya lo estoy sintiendo Ya lo estoy sintiendo Ya lo estoy sintiendo Lo siento aquí en mis manos Lo siento aquí en mis pies Lo siento en mi cabeza Y en todo mi ser Lo siento aquí en mis manos Lo siento aquí en mi piel Lo siento en mi cabeza Y en todo mi ser Es el poder de Dios Y ya lo estoy sintiendo Lo siento aquí en mis manos Lo siento aquí en mi piel Lo siento en mi cabeza Y en todo mi ser Lo siento aquí en mis manos Lo siento aquí en mis pies Lo siento en mi cabeza Y en todo mi ser Es el poder de Dios 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 Jehová es mi pastor Nada me faltará Jehová es mi pastor Nada me faltará En lugares delicados Él me hará descansar Junto a aguas de reposo Él me pastoreará Confortará mi alma Me guiará, me guiará Confortará mi alma Me guiará, me guiará Por amor de su nombre A toda verdad Por amor de su nombre A toda verdad Aleluya, aleluya Aleluya al que vive Aleluya, aleluya Aleluya al que vive Si tú vienes a él Mi Cristo te recibe Tú vienes a él Mi Cristo te recibe Si tu pecado fuera rojo Como la gran Tu pecado fuera rojo Como la gran Estos vendrán a ser Como la blanca laana Estos vendrán a ser Como la blanca laana 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 Jehová es mi pastor Nada me faltará Jehová es mi pastor La me faltará En lugares dejados Él me hará descansar Junto a aguas de reposo Él me pastoreará Confortará mi alma Me guiará, me guiará Confortará mi alma Me guiará, me guiará Por amor de su nombre A toda verdad Por amor de su nombre A toda verdad Por amor de su nombre A toda verdad Por amor de su nombre A verdad Aleluya, aleluya Aleluya al que vive Aleluya, aleluya Aleluya al que vive Si tú vienes a él Mi Cristo te recibe Si tú vienes a él Mi Cristo te recibe Tu pecado fuera rojo como la grana Tos vendrán a ser como la blanca lana Como la blanca lana ¿Puedes vivirme? ¡Ext用! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Y sin ella no me voy. Jesús, no me voy. no me voy. te toca, no me voy. lo que pasó, no me voy. 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 Todos los reyes de la tierra, porque han oído lo dicho de tu boca, y cantarán de los caminos de Jehová. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso en sus caminos, porque Jehová atiende al humilde, más mira de lejos al activo. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso en sus caminos, porque Jehová atiende al humilde, más mira de lejos al activo. Jehová atiende al humilde, más mira de lejos al activo. Aquí se siente el Espíritu de Dios, aquí se siente el Espíritu de Dios. Aquí se siente el Espíritu de Dios. Se pasea por aquí, se pasea por allá, se pasea por aquí, se pasea por allá. Aquí se siente el Espíritu de Dios, aquí se siente el Espíritu de Dios. Aquí se siente el Espíritu de Dios. Jehová atiende al humilde, se siente el Espíritu de Dios. Jehová atiende al humilde, se siente el Espíritu de Dios. ¡Préndele fuego, sacúdete la víbora! 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 ¡Fuera Satanás! ¡Fuera de aquí, que los hijos de Dios venimos contra ti! ¡Y traemos dinamita, dinamita petecostés! ¡Y traemos dinamita, dinamita petecostés de la cave! ¡San los pies de la cave, sal los pies de la cave! ¡San los pies! ¡Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece! ¡Mi paz os dejo, paz os doy! ¡No como el mundo nada! ¡Pueblo mío yo te la doy! ¡Mi paz os dejo, os doy! ¡No como el mundo nada! ¡Pueblo mío yo te la doy! 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 ¡Aquí se siente Espíritu de Dios! 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 ¡Jehová Sama! ¡Jehová Sama! ¡Jehová Sama! ¡Jehová Sama! ¡Jehová Sama! ¡Fuera Satanás! ¡Fuera de aquí! ¡Que los hijos de Dios! ¡Venimos contra ti! ¡Fuera Satanás! ¡Fuera de aquí! ¡Que los hijos de Dios! ¡Venimos contra ti! ¡Que los hijos de Dios! 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 Cayó, cayó y ya cayó, la gloria ya cayó, cayó y ya cayó, la gloria ya cayó, solo los muertos no alaban a Dios, solo los muertos no alaban a Dios, pero el que está vivo alaba a su creador, solo los muertos no alaban a Dios, pero el que está vivo alaba a su creador, pero el que está vivo alaba a su creador, pero el que está vivo alaba a su creador, si tú quieres ver la gloria de Dios, solo tienes que creer, solo tienes que creer, solo tienes que creer, que en la sangre de Jesús hay poder y hay poder, en la sangre de Jesús poder y hay poder y hay poder, poder y hay poder, poder y hay poder, Si tú quieres ver la gloria de Dios, solo tienes que creer, solo tienes que creer, solo tienes que creer, solo tienes que creer, en el nombre de Jesús hay poder y hay poder, poder y hay poder, poder y hay poder, poder y hay poder. Es la gloria de Jehová Es la gloria de Jehová Algo está descendiendo Es el fuego de Jehová Es el fuego de Jehová ¡Es el fuego de Jehová, es el fuego de Jehová! ¡Ya me está quemando, ya me está quemando, ya me está quemando! ¡Ya me está quemando, ya me está quemando de las cabezas a los pies de las cabezas! ¡Ya me está quemando, ya me está quemando, ya me está quemando! ¡Ya me está quemando de las cabezas a los pies de las cabezas! ¡Ya me está quemando, ya me está quemando, ya me está quemando! ¡Ya me está quemando, ya me está quemando! ¡Ya me está quemando, ya me está quemando! Gozo, gozo, gozo yo quería Pero lo buscaba donde no lo había Gozo, gozo, gozo yo quería Pero lo buscaba donde no lo había Pero un día Cristo el dador de la vida Me llenó de gozo del que yo pedía Pero un día Cristo el dador de la vida Me llenó de gozo del que yo quería Y gozo, gozo, gozo yo quería Pero lo buscaba donde no lo había Gozo, gozo, gozo yo quería Pero lo buscaba donde no lo había Pero un día Cristo el dador de la vida Me llenó de gozo del que yo pedía Pero un día Cristo el dador de la vida Me llenó de gozo del que yo quería Lléname de tu espíritu Lléname de tu espíritu Lléname de tu espíritu Envía tu poder, envía tu poder Envía tu poder, envía tu poder Señor, queremos más poder Queremos más poder, queremos más poder Queremos más poder, queremos más poder Señor, queremos más poder Aquí está el pueblo de Dios Sintiendo su poder, aquí está el pueblo de Dios Sintiendo su poder El poder está aquí, el poder está aquí El poder está aquí, el poder está aquí Que me llene, que me llene, que me llene Así, así, así se alaba Dios Así, así, así se alaba Dios Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo, así se alaba Dios Así, así, así se alaba Dios Así, así, así se alaba Dios Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo, si se alaba Dios Te grito alabo yo, que fue el que me salvó Te grito alabo yo, porque fue el que me salvó A este Cristo alabo yo porque fue el que me salvó Y danza y danza, y danza como David 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 Y así, y así, y así se alaba a Dios Y así, y así, alaba Dios con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo Así se alaba Dios Lloverá, lloverá fuego celestial Lloverá, lloverá fuego celestial Yo me quiero mojar, me quiero mojar Yo me quiero mojar este fuego celestial Yo me quiero mojar, yo me quiero mojar Yo me quiero mojar este fuego celestial Y danza, y danza, y danza como David Y a este Cristo alabo yo, porque fue el que me salvó A este Cristo alabo yo, porque fue el que me salvó A este Cristo alabo yo, porque fue el que me salvó A este Cristo alabo yo, porque fue el que me salvó Espíritu Santo y Fuego Espíritu Santo y Fuego Solo dale la libertad Solo dale la libertad Y déjalo que se mueva Se mueva, 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 que se mueva Y ahí se está moviendo Ahí se está moviendo El Espíritu Santo Ahí se está moviendo Ahí se está moviendo Ahí se está moviendo El Espíritu Santo Ahí se está moviendo Ahí te está tocando 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 Poder de Dios quema Y ahí te está quemando Ahí te está quemando Solo dale la libertad Pide a lo que se mueva Pide a lo que se mueva Pide a lo que se mueva Ahí te está tocando Ahí te está tocando Ahí te está llenando Ahí te está llenando Ahí te está llenando Poder de Dios quema 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 Y ahí te está quemando 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 Solo dale la libertad Y déjalo que se mueva Ahí se está moviendo, ahí se está moviendo el Espíritu Santo Ahí se está moviendo, ahí te está tocando Ahí te está tocando, ahí te está sanando Ahí te está sanando, ahí te está sanando Poder de Dios, quema, poder de Dios Quema, poder de Dios A este Cristo alabo yo, porque fue el que me salvó A este Cristo alabo yo Porque fue el que me salvó A este Cristo alabo yo, porque fue el que me salvó Está cayendo, fuego está cayendo Fuego me desconté Fuego me desconté Fuego me desconté Fuego me desconté Ya está aquí, ya llegó el Espíritu de Dios Ya está aquí, ya llegó el Espíritu de Dios Ya me está tocando, ya me está tocando Aquí se ayuna, aquí se ora Se alaba a Dios a toda hora Aquí se ayuna, aquí se ora Se alaba a Dios a toda hora Poder de Dios quema 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 Por los siglos de los siglos amén Vamos todos a alabar al que vive A su Espíritu Santo también Vamos todos a alabar al que vive A su Espíritu Santo también Vamos todos a alabar al que vive Por los siglos de los siglos amén El es digno de toda la gloria El es digno de todo el honor Es por eso que quiero cantarle Porque en mis pecados perdonó Y vamos todos a alabar al que vive Por los siglos de los siglos amén Vamos todos a alabar al que vive A su Espíritu Santo también Vamos todos a alabar al que vive A su Espíritu Santo también Vamos todos a alabar al que vive Por los siglos de los siglos amén El es digno de toda la gloria El es digno de todo el honor Es por eso que quiero cantarle Porque en mis pecados perdonó El Dios de paz aplaste a Satanás Y lo ponga debajo de mis pies El Dios de paz El Dios de paz aplaste a Satanás Y lo ponga debajo de mis pies El Dios de paz aplaste a Satanás Y lo ponga debajo de mis pies Tengo poder pa' vencer al león Pa' vencer a las vidas al cachorro y al dragón Tengo poder pa' vencer al león Pa' vencer a las vidas al cachorro y al dragón Ya llegó, ya llegó Espíritu Santo ya llegó Ya llegó, ya llegó Espíritu Santo ya llegó Y déjalo que se mueva Un rayo cayendo sobre mí Un rayo cayendo sobre mí Y quema, que quema y quema Y quema, que quema y quema Ya llegó, ya llegó Santo ya llegó Ya llegó, ya llegó Y déjalo que se mueva 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 Y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva como un rayo Yendo sobre mí como un rayo, yendo sobre mí Y quema que quema y quema, y quema que quema y quema Y quema que quema y quema, y quema que quema y quema Y aquel que caminó sobre las aguas Y aquel que caminó sobre las aguas Está aquí, está caminando, está aquí Está caminando, está aquí Está caminando, está aquí Está caminando Era una escalera, la que jacoteía Ángeles bajaban, ángeles subían Era una escalera, la que jacoteía Les bajaban, ángeles subían Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios Jesús tiene poder Jesús tiene poder Jesús tiene poder Jesús tiene poder Y ya lo estoy sintiendo Ya lo estoy sintiendo Lo siento aquí en mis manos Lo siento aquí en mis pies Lo siento en mi cabeza Y en todo mi ser Lo siento aquí en mis manos Lo siento aquí en mi piel Lo siento en mi cabeza Y en todo mi ser Es el poder de Dios 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 Y ya lo estoy sintiendo Y ya lo estoy sintiendo Y ya lo estoy sintiendo Lo siento aquí en mis manos Lo siento aquí en mis pies Lo siento en mi cabeza Y en todo mi ser Lo siento aquí en mis manos Lo siento aquí en mis pies Lo siento en mi cabeza Y en todo mi ser Es el poder de Dios, es el poder de Dios, es el poder de Dios, es el poder de Dios Jehová es mi pastor, nada me faltará, Jehová es mi pastor, nada me faltará En lugares delicados, Él me hará descansar, junto a aguas de reposo, Él me pastoreará Confortará mi alma, me guiará, me guiará, confortará mi alma, me guiará, me guiará Por amor de su nombre, a toda verdad, por amor de su nombre, a toda verdad Aleluya, aleluya, aleluya al que vive, aleluya, aleluya al que vive Si tú vienes a Él, mi Cristo te recibe, tú vienes a Él, mi Cristo te recibe Si tu pecado fuera rojo como la gran, tu pecado fuera rojo como la gran Estos vendrán a ser como la blanca lana Ehová es mi pastor, nada me faltará, Jehová es mi pastor, nada me faltará En lugares delicados, Él me hará descansar, junto a aguas de reposo, Él me pastoreará Confortará mi alma, me guiará, me guiará, confortará mi alma, me guiará, me guiará Por amor de su nombre, a toda verdad, por amor de su nombre, a toda verdad Aleluya, aleluya, aleluya al que vive, aleluya, aleluya al que vive Si tú vienes a él, mi Cristo te recibe Tu pecado fuera rojo como la gran Todos vendrán a ser como la blanca lana Mola blanca lana, como la blanca lana Mola blanca lana Mola blanca lana, como la blanca lana Mola blanca ilana sonora Mola blanca lana, como la gloria